Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Anfara, la popular serie de televisión de las pantallas, continúa su viaje en la pantalla durante dos temporadas. Era cuestión de curiosidad que hacer con la notable disminución en los ratings de la segunda temporada. Virsen Altuntas anunció la decisión tomada con respecto a Anfara. Lamentablemente, la segunda temporada de la serie Anfara, que reúne a Demetoz Demir y Engin Akyurek en el papel principal, no puede alcanzar los precios de la primera temporada. Es curioso cuál será el destino de Anfara, que empezó a emitirse los sábados por la noche cambiando de día, mientras Virsen Altuntas daba noticias explosivas sobre la serie. Según Altuntas News, se examinará la actuación de Anfara el sábado y la decisión final se tomará de acuerdo con la calificación. Mientras Demetoz Demir guardó silencio sobre la decisión final de la serie Anfara, el mundo de las revistas acogió este acontecimiento con gran entusiasmo. La serie, que se emitió el sábado por la noche, llamó la atención por la caída de sus índices de audiencia en su segunda temporada. Los aficionados esperan con curiosidad saber por qué hay un descenso a pesar de la actuación de Demetoz Demir y Engin Akyurek. Según la información proporcionada por Virsen Altuntas, el desempeño de Anfara el sábado será examinado meticulosamente y la decisión final se determinará en función de la decisión de clasificación. Esta noticia sorprendió a los ávidos espectadores de la serie y generó incertidumbre sobre el futuro de Demetoz Demir. Demetoz Demir fue un nombre que se hizo un nombre debido a la energía y las habilidades de actuación que aportó al mundo de la televisión. El actor, que comenzó su carrera con proyectos de comedia romántica, se ha ganado una gran base de seguidores con su actuación en populares series de televisión. Sin embargo, el fracaso de la serie de televisión Akyurek en lograr el éxito esperado causó una gran sorpresa entre fanáticos y críticos. Detrás del éxito de Demetoz Demir en sus proyectos anteriores estaba su talento natural en las series de comedia romántica y la fuerte conexión que estableció con el público. Sin embargo, Anfara tuvo que terminar debido a la caída de los ratings en su segunda temporada. Los fanáticos se preguntaban por qué Demetoz Demir no pudo obtener la atención esperada en este proyecto a pesar de su exitosa carrera. Las principales dificultades de la serie fueron la complejidad de la historia y la dificultad para conectar con el público. Demetoz Demir, acostumbrado al género de la comedia romántica, asumió una historia más dramática en Anfara. Es posible que este cambio se haya desviado del estilo al que estaban acostumbrados los espectadores, lo que provocó una caída en las calificaciones. El fracaso de Demetoz Demir en la selección de series de televisión puede estar relacionado no sólo con su actuación, sino también con sus selecciones de guión y producción. Esta situación demuestra que no todos los proyectos en el mundo de la televisión pueden tener el mismo éxito y que no siempre se pueden cumplir las expectativas del público. Demetoz Demir compartió una emotiva publicación sobre el final de Anfara. Agradeció a sus fans y afirmó que seguirá apareciendo frente al público con nuevos proyectos. Los proyectos futuros del actor podrían marcar el inicio de una nueva era en su carrera. Mientras esperamos con ansias cómo se desarrollará la serie el sábado por la noche, el nuevo día de transmisión. Qué tipo de declaraciones hará Demetoz Demir en el proceso y cómo expresará sus sentimientos sobre el final de la serie, estos son algunos de los aspectos más destacados. Temas de la agenda de la revista Si bien el público espera ansiosamente los acontecimientos relacionados con el final de Anfara, también tiene grandes expectativas sobre el camino que seguirá Demetoz Demir, la estrella de la serie. En este proceso, Demetoz Demir, en Hina Kurek y todo el equipo de la serie vivieron momentos inolvidables en las pantallas de televisión con la serie de televisión Anfara, que él protagonizó. Tras el éxito de la primera temporada, la caída de los ratings de la segunda temporada generó dudas sobre el futuro de la serie. Sin embargo, los fanáticos esperaban que Adin Fara continuara con la profundidad de los personajes, la actuación y el atractivo de la historia. Cuando la serie empezó a encontrar público los sábados por la noche, las escenas de Demetoz Demir y en Hina Kurek eran esperadas con impaciencia. Sin embargo, con los bajos ratings, los productores tuvieron que tomar la decisión final sobre la serie. Los fanáticos expresaron sus reacciones en las redes sociales y manifestaron que no podían entender la decisión. Final anticipada de su serie favorita. La atmósfera en el set de Anfara, la sinceridad de los actores entre sí y el espíritu de equipo detrás del set fueron factores importantes para el éxito de la serie. Sin embargo, mientras los fanáticos esperaban que esta unidad continuara, las despedidas en el set comenzaron con la decisión final. Demetoz Demir y en Hina Kurek compartieron sus sentimientos hacia el final de la serie con sus seguidores a través de emotivas publicaciones. La serie llevó a sus espectadores a un viaje emotivo con sus episodios finales. Todos aquellos que se conmueven con las historias de los personajes principales hablan del impacto que dejó la serie. El final de la DINFARA fue una despedida que dejó un impacto duradero en los fans y en el mundo de la televisión. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.